Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin A'udhu billahi minash shaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, salawatullahu wa salamuhu alayhim ajma'in Dentro de los temas que se tocan justamente en la cuestión de las guerras y las batallas es los resultados que se logran con la batalla porque al fin y al cabo cualquier tipo de levantamiento, cualquier tipo de defensa cualquier tipo de lucha, de batalla que se hace generalmente uno tiene un objetivo claro más allá de la misma defensa de los derechos o de la tierra o del honor está muy claro que cada batalla luego de lograr ciertos resultados deja ciertas consecuencias también entonces se analiza lo positivo y lo negativo dentro de los resultados que tuvo esta batalla es que entre el grupo de musulmanes que habían salido o se habían preparado para luchar generalmente ustedes saben muy bien que las pruebas las calamidades y las adversidades hacen una especie de de colación digamos como que se cuelan ahí los creyentes, los hipócritas la gente débil de fe, la gente de fe fuerte y ahí es como que de alguna manera se puede distinguir entre la paja y el trigo como diríamos nosotros es decir que en la batalla del Handak o de la fosa también aparecieron distintos grupos o distintas cualidades que se manifestaron al momento de tener que enfrentar un enemigo como este que había sido justamente un gran enemigo 10.000 soldados de varios partidos que como dice el Corán llegaban por arriba y por abajo entonces ahora vemos de qué forma afectó esta batalla en la clasificación de los musulmanes había un grupo que el mismo Corán habla de ellos como los débiles de fe muchos frente al temor que significaba este encuentro con el enemigo y este gran ejército que amenazaba directamente digamos mostraron y manifestaron su debilidad entonces muchos de ellos sintieron temor muchos de ellos sintieron preocupación muchos de ellos de alguna manera perdieron la confianza en Dios sintieron miedo y ahí se notó quién era el que verdaderamente luchaba por Dios quién era el que verdaderamente era fuerte estaba fortalecido con la fe quién era realmente valiente quién no entonces en esta oportunidad aparece este grupo de débiles de fe por eso hay veces que este tipo de pruebas son buenas para la sociedad para que en la sociedad puedan manifestarse las distintas líneas las distintas capacidades la distinta clasificación entre fuerzas y poderes entre gente fortalecida con la fe y otros el Corán dice dice cuando vinieron los enemigos de por arriba y por debajo de ustedes y cuando la vista había quedado como anonadada como cuando alguien está perdido como que alguien no sabe por dónde caminar dice cuando ya había llegado el alma hasta la garganta como aquel que va a morir y llega ya esa sensación de estar acabado dice pensaron cualquier tipo de cosas con respecto a Dios ahí fueron probados los creyentes y fueron movidos como si fuera un terremoto como un movimiento sísmico que movió a los musulmanes entonces el primer grupo de clasificación de estos distintos grupos que tuvieron que enfrentar la batalla de Handak y ahí manifestaron su realidad es el grupo de los débiles de fe que si bien eran creyentes una prueba como esta les significó un gran movimiento interno y la manifestación de su debilidad el segundo grupo son los munafiun los hipócritas ustedes saben que el movimiento hipócrita acompañó al profeta desde los comienzos hasta el fin de su misión habíamos hablado en aquel momento cuando el profeta se había dirigido con mil personas que de repente 300 personas los dejaron en la mitad del camino de que esos 300 eran dirigidos por los hipócritas entonces el movimiento hipócrita siempre acompañó al profeta y estaban digamos infiltrados en la fila de los musulmanes con respecto a los munafiun o los hipócritas el Corán plantea tres posturas diferentes dice la primera dice bueno aquello que Dios y el profeta nos había prometido no era más que un engaño porque supuestamente la promesa de Dios y el profeta era el triunfo y la victoria de los musulmanes mientras que cuando ellos vieron que se acercaba este gran ejército para acabar con ellos dijeron no esta gente no nos prometió más que un engaño dice cuando dicen los hipócritas y aquellos que tienen una enfermedad en el corazón Dios y el profeta no nos prometieron más que engaño más que algo que no tiene digamos realidad lo otro es cómo se debilitaron las voluntades cómo se debilitó estas resoluciones en los hipócritas con respecto al jihad con respecto a la lucha en el camino de Dios dice dice cuando un grupo de ellos les diga oh gente de Yathrib la gente de Medina no tienen ya lugar aquí vuelvan muchos de ellos digamos con este mínimo desafío esta mínima amenaza directamente dijeron este no es un lugar seguro para nosotros debemos regresar como diciendo se debilitaron digamos de tal modo que ni siquiera aceptaron esta primer prueba o esta digamos esta calamidad que de alguna manera como adversidad era simplemente examinar su postura frente a las dificultades la tercera postura de los munafekún o de los hipócritas era crear cualquier tipo de excusa para escaparse de la guerra o de la batalla decía dice el Corán dice piden permiso al profeta uno de estos grupos de estos pequeños digamos en grupos dice nuestras casas están desprotegidas dice eso no es así en realidad estaban bien protegidas dice no desean más que escaparse entonces había este digamos grupos que supuestamente no eran musulmanes pero que realmente eran hipócritas que también ponían cualquier tipo de excusa para escaparse decían no tenemos que proteger nuestras casas nuestra gente queda desprotegida en nuestras casas tenemos que estar ahí junto a ellos que no eran más que excusas dice el Corán obviamente y una gran mentira el tercer grupo es el grupo de los minun de los verdaderos creyentes si bien habíamos dicho que el primer grupo también había sido dentro de los creyentes los que no eran hipócritas pero eran creyentes débiles o sea si bien se enfrentaron y participaron en la batalla lo hicieron con temor lo hicieron con miedo lo hicieron con preocupación lo hicieron con desconfianza en Dios lo hicieron sin encomendarse entonces todo eso había afectado de alguna manera a este grupo pero este tercer grupo no el Corán habla de ellos como los verdaderos creyentes dice cuando los creyentes vieron a los distintos partidos en coalición dice esto es lo que nos prometió Dios y el profeta y su profeta y es lo que digamos tanto Dios como el profeta fueron veraces en su promesa dice esta situación no les sumó digamos no les acrecentó más que fe y sometimiento a Dios estos son los tres grupos que se clasifican después de la guerra y que de alguna manera según la manifestación de los estados de estas personas uno puede analizar y evaluar en qué grupo se encontraba cada uno o alhamdulillah y a rabbi alabem elra Comic lector la